Ni la muerte, ni el infierno, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir. Ni los santos, ni los demonios, ni los hombres bruchos, ni las mujeres atoradas, nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios que está en Cristo. No hay lucha 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 Y me pueda vencer No hay lucha 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 Y me pueda vencer No hay lucha 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 No hay lucha, ni me pueda vencer. No hay lucha, ni me pueda quitar la fe. No hay lucha, ni me pueda vencer. No hay lucha, ni me pueda quitar la fe. No hay lucha, ni me pueda vencer. No hay lucha, ni me pueda quitar la fe. Las veces van tantas por ahí, sufriendo mucho. Y hago de llantas, acordes, palabras y muchos. Es sexo, homosexualidad, violencia y masturbación. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!